¿Dónde estuvieron las tendencias esta semana? Jaime Auditorio, llegan las tendencias de la semana que termina, vamos a ver. En respuesta a las recientes tendencias tecnológicas en la distribución y consumo de contenido por parte de las audiencias, Televisa anunció el lanzamiento de Blim en México y Latinoamérica como el servicio de entretenimiento de video bajo demanda por suscripción. Blim contará con las producciones de Televisa y su gran acervo. Además tiene acuerdo con los creadores y distribuidores de contenido más importantes de Latinoamérica e internacionales, lo que garantiza tener siempre los títulos de mayor demanda y éxito. El anuncio de su entrada al mercado desató el ingenio de los mexicanos en las redes sociales, dándole la bienvenida de forma muy peculiar con memes de Pedrito Fernández y otros cuantos famosos mexicanos. El martes Demi Lovato estrenó Stone Cold, calificado por ella misma en un mensaje en Twitter como su video más emocional. En las escenas la cantante estadounidense le hace honor a ese sentimiento, pues las lágrimas están presentes en cada parte de la historia. El resultado fue aplaudido por sus millones de seguidores, quienes con cada reproducción lo han vuelto muy popular en YouTube. La cantante en su regreso musical con el álbum Confident ha mostrado dos caras, una frágil para impulsar Stone Cold y otra muy sensual para hacer lo propio con el éxito Cool for the Summer. De ahora en adelante, los usuarios de Facebook podrán expresar emociones como sorpresa, enfado o tristeza a cada publicación de la red social. Esta opción tiene como nombre Reactions. ¿Cómo agregarlo? Al dar clic en Me Gusta, aparecerán varias opciones en las cuales podrás elegir entre Me Encanta, Me Divierte, Me Alegra, Me Asombra, Me Enfada y Me Entristece. El año pasado, muchos usuarios pidieron a Facebook la posibilidad de poder decir No Me Gusta a una publicación. Es por ello que a mediados de septiembre la red social lanzó esta opción para países como España y Dinamarca, luego a nueve países distintos y ahora a todo el mundo. Millones de personas viven en pobreza, de las cuales un porcentaje mayor son mujeres que quedan en condiciones de vulnerabilidad por razones de desigualdad en el ámbito laboral, falta de protección social y escasas oportunidades educativas. Como parte de la iniciativa Día Naranja, que se lleva a cabo el 25 de cada mes, la Secretaría de Gobernación se une a los objetivos con la firme intención de que la clave para erradicar la pobreza y la violencia es a partir del aseguramiento de la igualdad de género, exhortando a través de su cuenta de Twitter a poner fin a la mentalidad y tradiciones que toleran la violencia contra mujeres y niñas. Los fanáticos del grupo musical Fifth Harmony esperaban con ansia el lanzamiento de su nueva canción Work From Home y desde luego las cifras del videoclip lo demostraron, ya que tan solo 15 minutos después de haberlo subido a su canal superó las 60.000 reproducciones y los 20.000 likes. Otra sorpresa para sus fans es que podrán verlas en directo por primera vez en una actuación tras la fiesta de los premios Oscar en la que prometen poner a todos a bailar. Eso sí, para comprar su álbum tendrán que esperar al próximo 20 de mayo.